¿Por qué no me sale leche materna? Mis pechos están vacíos. Tranquila mamá, seguramente se debe a alguna de las siguientes tres razones. 1. El estrés y la falta de descanso. Estos factores pueden afectar a tu producción de leche. Si estás pasando por un periodo de alta tensión o si no estás durmiendo lo suficiente, podría ser la razón. 2. Problemas de lactancia. Si tu bebé no está bien posicionado o si no se agarra correctamente, esto puede disminuir tu producción de leche. 3. La alimentación y la hidratación. La falta de una dieta equilibrada y de suficiente agua puede afectar a tu producción de leche. Si el problema continúa, busca a una asesora de lactancia. Ella te ayudará. ¡Hasta la próxima!